No hay divorcio entre pueblo y gobierno, entonces eso nos ayuda mucho y agreguen otras variables, no hay corrupción, otras variables, hay profesionalismo, otras variables. Empezamos a trabajar con tiempo. Antes del coronavirus ya habíamos hecho una gira por 200 hospitales, antes del coronavirus ya habíamos definido el plan de salud, antes del coronavirus ya habíamos ordenado aumentar el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos, antes del coronavirus ya habíamos creado el Instituto de Salud para el Bienestar, el INSAB. Antes del coronavirus ya habíamos decidido entregar puntualmente los fondos a los gobiernos estatales.